Todos los domingos a las 12 menos cuarto de la noche se van a encender las luces de Rinsight en el aire. Voy a estar por supuesto con mi gran amigo Juan Larena en Ecomedios AM 1220. Boxeo en todos los niveles, boxeo nacional, internacional, el comentario, todo lo que tenga que ver con el mundillo del boxeo a lo largo de una hora larga en donde será también una charla de amigos. Juan Larena, un hombre que ha recorrido el mundo, se integra de esta manera a Rinsight en el aire y por supuesto ustedes van a tener todas las vías de comunicación para que estemos contactados, conectados, integrados, para que todos podamos hablar y compartir lo que es este maravilloso y encantador mundo del boxeo. Así que ya lo saben, los esperamos todos los domingos a las 12 menos cuarto de la noche aquí en Rinsight en el aire.